¡Ah! 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 Y yo quisiera saber expresar lo que le quiero decir Y no he tenido el valor de decir lo que le quiero expresar Y yo quisiera saber expresar lo que le quiero decir Y no he tenido el valor de decir lo que le quiero expresar Y ahí viene sin pena y coqueta al pasar junto a mí Y yo con mi cara de pingo la veo y me hace sufrir Y ahí viene sin pena y coqueta al pasar junto a mí Y yo con mi cara de pingo la veo y me hace sufrir Y yo quisiera saber expresar lo que le quiero decir Y no he tenido el valor de decir lo que le quiero expresar Y yo quisiera saber expresar lo que le quiero decir Y no he tenido el valor de decir lo que le quiero expresar Y ahí viene sin pena y coqueta al pasar junto a mí Y yo con mi cara de pingo la veo y me hace sufrir Y ahí viene sin pena y coqueta al pasar junto a mí Y yo con mi cara de pingo la veo y me hace sufrir Y yo quisiera saber expresar lo que le quiero decir Y no he tenido el valor de decir lo que le quiero expresar Y yo quisiera saber expresar lo que le quiero decir Y no he tenido el valor de decir lo que le quiero expresar Y ahí viene sin pena y coqueta al pasar junto a mí Y yo con mi cara de pingo la veo y me hace sufrir Y ahí viene sin pena y coqueta al pasar junto a mí Y yo con mi cara de pingo la veo y me hace sufrir Ahí están presentando este ejemplar llamado El Patriota para las Flamitas de Río Grande Un toro llegado de la Unión Americana Dos, 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 ¿qué pasó mi gente, hombre? Están dejando ir 400 pesotes, caramba Ahí está, finalmente ya llegó ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!